en una visita habitual del senador de la República, don Enrique Van Rieselberghe. Senador, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a la radio. Muy buenos días, Virginia, una alegría estar acá presencialmente contigo. Efectivamente, no estaba seguro si alcanzara a llegar físicamente a la radio, pero finalmente los tiempos se dieron y entre estar hablando desde la plaza y venir a la radio, mejor venir a la radio. Así es, eso ya lo habíamos conversado. Senador, ¿qué le ha parecido estos días en que hemos tenido bastante lluvia en este invierno? Partamos por eso. O sea, en líneas generales y en el contexto de sequía que afectaba al país y a la región y a las comunas de nuestra región, como noticia general, es una buena noticia. Ahora, evidentemente, cuando cae todo el agua de un paraguazo, se generan problemas. Entiendo que hubo algunas dificultades, particularmente en las zonas más cordilleranas, Alto Bío Bío, ahí hubo algunas dificultades con caminos anegados por la nieve, también algunos otros lugares en donde hubo algunos problemas de inundaciones, pero sumando y restando, yo creo que en general, a la gente de campo y al país como un todo le hacía bien una agüita, una agüita poca. Sí, claramente. Bueno, usted siempre tiene invitados al teléfono y en esta ocasión también. Presente a su invitada y ya la tenemos en la línea. Está por ahí, mi querida, Edith. Sí. ¿Cómo se ha portado, Edith? Bien, pues. ¿Se ha portado bien? Sí, pues. Oiga, Virginia, nos acompaña Edith Quesada, ella es vecina y encargada de la capilla Nuestra Señora del Carmen, del sector Rucalhue, de la comuna de Quilaco. Ya. Eso es porque hoy día, usted sabe que yo soy medio cuadrado con mis cosas, mi querida Virginia, entonces hoy día me toca en la mañana Quilaco y en la tarde Antuco. Ah, ya. Entonces cuando vengo ahí de viaje en el auto, camino a Quilaco, digo, ¿qué tengo pendiente en Quilaco? Y ahí me acuerdo, o pego una revisada en las causas que tengo activas. Entonces estaba recordándome, de repente dije, Quilaco, empecé a repasar mi libreta de dirección, de mi directorio, el directorio de mi teléfono, un poco mi registro, y llegué al punto de que en mi visita anterior, porque en el mes pasado de junio no vine, por las condiciones climáticas me parece, pero en mayo sí vine a Quilaco presencialmente, y el 24 de mayo estuve reunido con nuestra querida concejal Jaqueline Benítez y el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilaco, Luis Paredes, con un grupo de dirigentes y vecinos del sector Rucalhue. Y entre ellos está nuestra querida invitada. De ahí aportamos distintas causas, distintos problemas de distintas agrupaciones, y una de ellas era la situación de la iglesia Rucalhue de Quilaco. La iglesia Rucalhue de Quilaco está en un proceso para poder, me corregirá mi querida Edith, pero es regularizar, ¿o no? El regularizar el terreno, que es la condición básica para que una vez que el terreno esté regularizado se puedan invertir recursos sobre él, postular a fondos públicos, etc. Ahí nos dirá después la Edith qué es lo que quieren hacer una vez que esté regularizado. Entonces, ahí, a lo mejor Edith nos puede contar un poquito la historia para atrás, qué es lo que ha pasado, cuánto tiempo han estado esperando que esto se regularice, y posterior a aquello yo puedo comentar qué es lo que he hecho desde nuestra última, desde nuestro último encuentro presencial a la fecha. Cuéntenos un poquito, Edith. Bueno, yo soy encargada de la capilla, por orden del obispo Miguel Cabiedo Medina de Rosan, que era anterior al que estaba hoy día, y ya llevo más de 20 años encargada de la comunidad, de la capilla que está, ¿aló? Sí, se escucha perfecto hoy. Ah, ya bien. La capilla está, se puso la primera piedra en el 89, y ya vamos a llegar más de 30 años, que todavía no se regulariza. Siempre se le confió ese trámite al obispado de Los Ángeles y nunca lo hizo, y opté por hacerlo por intermedio del municipio, el cual después se fue rechazado por el tema que según el obispado tenía plata y tenía que pagar. Así que hicimos con el padre, juntamos el dinero que nos pedía el abogado, y se pagó 500, 517, no me acuerdo del cuarto, y se hizo los trámites. Y después ya no salió rechazado, cuando se publicó la escritura, salió rechazada por el tema que el forestal se opuso, que supuestamente era el terreno de ellos, y donde no era la verdad. Y ahora volvimos a retomar nuevamente, porque después que nos mandaron a juicio, se fue a juicio y retiraron la demanda, nos empezamos nuevamente a contratar abogados para volver a hacer los papeles, lo que significó todo gasto más. Y ahora estamos esperando nuevamente la resolución que supuestamente iba a llegar el fin de junio, pero no pasó, fin de julio tampoco. Así que aquí estamos esperando con la ayuda de don Enrique, estamos en eso, estamos tratando de solucionar el problema de escritura. Oiga, después de que esté regularizado el terreno, ¿qué es lo que esperan de hacer? Nosotros queremos hacer un salón para velatorio, porque nosotros tenemos el Santísimo en la iglesia, la capilla, entonces, según es padre Paul, no es bueno porque muchas veces hemos venido a gente dentro de la iglesia. Y dice que no es recomendable por tener el Santísimo, porque la gente muchas veces nos respeta. Y para eso, ¿van a contar con el apoyo del municipio para la formulación del proyecto? ¿O esperan postularlo a alguna, o lo van a financiar con recursos propios? Teníamos esperanza del apoyo de la represa, pero no sé si va a salir o no va a salir. Entonces, si no, vamos a tener que hacerlo por intermedio de nosotros, nomás con recursos de la comunidad. Bueno, pero para poder construir, evidentemente se requiere tener el terreno regularizado. Y bueno, mi querida Virginia, en ese proceso, de eso me interioricé el 24 de mayo. Cuando supe de esta situación, le pedí a nuestra querida concejal Jacqueline Benítez que me pudiera averiguar el contacto de la abogada que estaba llevando el caso, que se llama Viviana Pulgar. Hablé con Viviana Pulgar, de que yo me meto ahí. ¿De qué me meto? Me meto. Hablé con Viviana Pulgar, me contó una historia, y me habló de que efectivamente se había generado un malentendido con Forestal Arauco, o con empresas Arauco, porque ellos indicaban que el terreno era de ellos. Y había habido una diferencia que se había limpiado o vislumbrado en tribunales. Pero, finalmente, como yo también conozco a la gente de Empresas Arauco, llamé a un ejecutivo de Empresas Arauco que se llama Fernando Valenzuela, él habló con la persona de la Forestal que estaba viendo directamente el caso, me indicó que la Forestal ya tiene absolutamente claro que el terreno no es de ellos. Ah, ya, qué bueno. Y, por lo tanto, ellos ya habían indicado a bienes nacionales que estaba en el proceso de regularización que ello ya estaba declarado por parte de la empresa en esos términos. Ya. Entonces, eso ya está dilucidado, ya está informado oficialmente a bienes nacionales, pero, Juan Segura, vivió muchos años, ¿usted conoce a Juan Segura, no? En México dicen que está todavía. A ver, entonces, después de hablar con la empresa de Arauco, llamé a bienes nacionales, hablé con el Ceremi, no, hablé con el Ceremi, estaban en tránsito ahí del cambio de Ceremi, no me acuerdo con la verdad. Entonces hablé con un ejecutivo que estaba viendo este caso, que es el encargado de regularizaciones. Jorge D'Apolonio. Jorge D'Apolonio, ¿ya? Y don Jorge D'Apolonio me indicó el 25 de mayo que la Ceremi iba a estar en condiciones de enviar o de mandar a inscripción al conservador de bienes raíces, al conservador de bienes raíces de Santa Bárbara, el caso de la regularización de la iglesia rocalvo de la comuna de Quilaco a más tardar la segunda semana de julio. O sea que ya tiene que estar. No está, porque hoy día lo que pasa es que ahí, pero ahí tenemos algunas culpas compartidas. Y yo me voy a aprovechar de confesar, dado que estamos en una iglesia, me voy a aprovechar de confesar. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta, cuando quedan procesos o acciones por hacer, pedirle a la contraparte que me mencione alguna fecha estimada de cuándo va a ser la acción para tener ese hito de control. Entonces él, frente al diálogo que tuvimos, me deslizó que estimaba que la segunda semana de junio iba a poder hacer eso. Y por lo tanto, yo le pedí a... le pedí a la... al grupito, aquí, espérame un segundito, déjeme ver acá. Le pedí a Edith, ¿ya? Y le pedí probablemente también a quienes me están acompañando en esta causa, que es nuestra querida concejal Jacqueline Benítez, ya nuestro querido presidente de la Unión Comunal, que me acordaron. Entonces yo puse, como me dijo... un segundito... él me dijo... claro. Entonces yo, lo que hice, mi querida Viviana, es que dejé puestas algunas fechas para consultar. Primero, la segunda semana de junio, y después... déjeme un segundito... y después... el... ah, el 30 de mayo, se irá... la última semana de junio, me dijo. Ya. Y la última semana de junio... y como dijo, la última semana de junio, yo le pedí a Edith y a Compañía Limitada que el viernes primero de julio me recordaran consultar cómo era la cosa. Y ahí, pestañeamos. Pestañeé yo, y pestañeó también las dígitas, y pestañearon todo. Y no preguntamos, ¿ya? El primero de julio, ¿ya? Entonces lo que ocurrió es que a Jorge Aplónio se le quedó esta causa en el tintero, ¿ya? Ha tenido muy buena voluntad, y yo quiero agradecerle a él, y por tanto, a la SREM y Bienes Nacional, la disposición que han tenido de ayudar al respecto. Pero, de repente pasa que uno está con sobreventa, ¿cierto? Y se le puede quedar un caso un poquito más atrás. Y es responsabilidad el directamente interesado. Recordar, y a nosotros se nos pasó, a mí y también a Edith, y a todos los que estamos detrás de esto, se nos olvidó hacer el punto el primero de julio, porque quizás si el primero de julio hubiésemos hecho el punto, ya estaríamos con el tema relativamente resuelto. Sin embargo, bueno, sin embargo, hoy día, como venía para acá, le consulté a Jorge respecto a esto, y él me menciona que ahora sí que sí, esto se va en el mes actual, es decir, se va dentro del mes de agosto. Entonces, lo que yo le pedí ahora a Edith, que el martes 16 de agosto, es decir, el próximo martes, me recuerde volver a consultar, porque como ya se nos quedó un poquito atrás, vamos a ir chicoteando los caracoles una vez a la semana. Pero esto ya está más o menos cocinado, mi querida Edith. Y esperamos, por tanto, que Bienes Nacionales haga su parte y despache al conservador de bienes raíces. Efectivamente, esto, dentro del mes de agosto, para eso vamos a hacer un control semanal, para evitar algún desfase nuevo. Y una vez que despache esto al conservador, vamos a tomar contacto directamente con el conservador, para pedirle que nos apoye con la inscripción lo antes posible para poder terminar el proceso y regalarle a esta querida Iglesia Rucalwe, de la comuna de Quilaco, lo que ha esperado por tanto tiempo, ya, como 30 años, mientras del baile. Más de 30 años. Así que estando, habiéndome yo metido en el caso el 24 de mayo, ya estamos más o menos en las últimas. Esperamos que cuando tengamos el resultado final, mi querida Virginia, le podamos contar a usted y a través suyo, a nuestra querida comunidad de Quilaco y Rucalwe, el resultado que hemos obtenido. Muchos auditores en Rucalwe, saben que nos llaman muchas personas, muchas personas adultos mayores viven en Rucalwe y nos escuchan en la mañana y nos llaman bastante, así que un saludo también. Eso es. No sé si quiere comentar algo y mandar después algunos saludos, mi querida. Un saludo a todos los que están escuchando en el programa y Dios quiera que esta vez sí resulte, por el tema que ya llevan muchos años y queremos hacer avance dentro del terreno y no podemos. Para que resulte, mi querida Edith, eso sí, lo que tenemos que hacer es ser súper disciplinados con estrechar el acompañamiento y por lo tanto no se nos puede pasar el martes de las próximas semanas sin hacerle la pregunta directamente al joven de bienes nacionales cómo va con la cosa. Claro, yo me confié en el que iba a ser a fines de julio, me confié en eso. En la confianza está el peligro. Y fui después a propostar y no pasaba nada. Así que, que yo le ir ahora en agosto. Sí, mire, nosotros hay que trabajar sabiendo, tomando un dato, que estamos en Chile y que estamos bajo la cultura latina, que tiene muchas virtudes, pero tiene algunas características y una de las características que las cosas de este tipo hay que estar encima para que las cosas avancen. Vamos aprendiendo por el camino. Así es pues. Oiga, bueno, un saludo muy cariñoso a usted, un saludo muy cariñoso a toda la gente de Rucalwe, a nuestro presidente de la Unión Comunal, también a don Luis Paredes, a nuestra querida concejal, ya que no es Benítez, para que no se ponga triste al alcalde también, porque después me llamaba que no le mandó saludos. Un saludo también a nuestro alcalde, que ha sido muy gentil conmigo. Y también voy a aprovechar de mandarle algunos saludos a algunos dirigentes que se reunieron conmigo ese 24 de mayo, por ejemplo, la señora Juana Costa, presidente de la Grupación Social y Cultural de Mujeres de Rucalwe, a don Próspero Cárdenas, a don Daniel Mora, tesorero de la Junta de Vecinos Rucalwe, a don Roberto Montesino, presidente de la Junta de Vecinos Cerro del Padre, a don Segundo Acuña, a don Raúl Hermosilla, a don Jorge Riquel, me gusta que está reunido con gente por allá. Y también a nuestros carabineros. Eso también es otra cosa que se hagan conversar. Así es, pues. Tengo que recontactar. ¿Ha habido algún cambio o si el carabinero ahí ha entrado su... Igual. Sí, igual. No han puesto ni el contenedor, ni tampoco se ha sabido, ni tampoco han habido noticias de la reconstrucción del Redent, ¿cierto? No, nada. Ya. Igual. Entonces vamos a... Así como... Vamos a renomar el acompañamiento de eso. Ya. Oiga, Dito, un abrazo grande y el próximo martes nos whatsappeamos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Córtese bien y no me engañe. Oh. Ya. Córtese nomás y agradecida por sus gestiones que han estado haciéndonos ayudándonos a la comunidad como católica. Así que gracias. Chao. 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 Eso pues, mi querida Virginia, ¿eh? Un saludo cariñoso a toda la gente de Rucalgua. Yo ahora voy camino a Quilaco. Me voy a reunir en Quilaco. En Quilaco con la directiva de la agrupación de discapacidad de Quilaco que preside nuestra querida dirigente Mabel Paredes. Así que voy para allá. Perfecto. Así que un abrazo, mi querida Virginia. Cuando me toque hablar de Santa Bárbara, yo cuando me acordé que tenía contacto con usted, dije, Santa Bárbara, ¿de qué voy a hablar de Santa Bárbara? E iba a hablar de lo que hicimos con la radio. Así que cuando me toque hablar de Santa Bárbara, usted va a ser mi invitada. Bueno, ya lo hablamos un día por teléfono, eso. Y bueno, todavía estoy ahora esperando. Yo tuve que publicar. Bueno, pero lo vamos a hablar en otra oportunidad. Porque los auditores saben. Aunque si le falta algo, me avisa por interna. Sí, no, no. En este minuto solamente es el técnico que está haciendo los enlaces en Valdivia, que lo tiene que terminar, enviarlo, que ya están pagadas las antenas, los cables. Y después de eso, ya puedo contratar a una persona que se suba arriba de la antena, porque no voy a subir, para instale toda la cosita. Muy bien. Pórtese bien. Un gusto. También usted. Chau. Que esté muy, muy bien. Chau, chau.